Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que es acerca de cómo llevar o cómo iniciar un estilo de vida saludable. Punto número uno. Tienes que tener una razón de por qué quieres iniciar a tener un estilo de vida saludable. Por ejemplo, a mí alguien me dijo, ya estás muy pasado de peso, entonces lejos de yo sentirme ofendido o sentirme mal, decidí hacer un cambio. Y pues pesaba 79 kilos, ahorita les voy a pasar la foto para que la vean. Me sentía un poco mal, me sentía inflamado del estómago, me sentía estresado, se me inflamaba el estómago, tenía gastritis, no me sentía bien, no dormía bien, no comía bien. Hasta todos los fines de semana tomaba cerveza, todos los fines de semana comía mal, casi todos los días comía mal. Y eso no me estaba ayudando a tener un buen resultado, pero pues ahorita ven la foto para que vean cómo pesaba 79. Y punto número dos. Tienes que saber que cuando inicias te van a criticar, te van a decir que no es cierto, te van a decir, van a intentar desanimarte, van a intentar decirte que estás loco, que para qué lo haces, que por qué lo haces. Entonces, la moraleja es que tú tienes que saber que cada crítica que te hagan a ti, eso te va a ayudar a mejorar. Entonces, una crítica es muy, muy buena. Punto número tres. Ponte una meta. Ponte una meta de una semana, de dos semanas, de tres semanas, de un mes, para que empieces a ganar confianza en ti y eso te ayude para que te sientas mejor. Cuando ganas confianza contigo, eso se hace que la gente te vea, te vea que tú estás más alegre, más positivo. Comienza a escuchar cosas positivas, comienza a leer libros que te ayuden a que pienses más positivo y posteriormente te voy a pasar algunas recomendaciones de libros que te van a ayudar a que tú comiences a pensar positivo, empieces a actuar positivo y te empiezas a sentir muy, pero muy bien. Punto número cuatro. Pero antes me faltó algo del número tres. Entonces, ponte una meta de hacer ejercicio, ponte una meta de comer saludable, ponte una meta de leer un libro que te ayude para que empieces a pensar positivo. Y ahora sí, para lo del punto número cuatro, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si tú no mides cómo estás, no puedes mejorar. ¿Por qué? Porque no sabes cómo estás. Entonces, para eso te recomiendo que busques, adquieras, pidas o de alguna forma consigas una balanza de control corporal que te pueda ayudar para checar tu progreso. ¿Cómo es una balanza de control corporal? Bueno, mira, aquí tengo una que te va a ayudar para que tú sepas cómo utilizarla. Ah, se cayó un botón. Esta balanza de control corporal te va a decir cómo puedes ayudarte para que sepas cómo puedes, cómo está tu resultado, cómo te encuentras, de qué forma estás, cómo está tu edad corporal, cómo está tu índice de grasa corporal, cómo está tu músculo esquelético, cuántas calorías debes de consumir y para poder, de alguna forma, personalizar las proteínas que debes de consumir para que tengas un mejor resultado. Y ese es el punto número cuatro. Lo que no se mide no se puede mejorar. Punto número cinco. Adquiere productos o suplementos alimenticios que te ayuden para hacer una correcta desintoxicación de tu cuerpo. Eso te puede ayudar para que tú mejores tu digestión, aparte para una correcta absorción de nutrición. Es decir, tú quieres empezar o comenzar a nutrirte, entonces primero necesitas una desintoxicación. Al momento en el que tú haces una desintoxicación, cada alimento que sea nutritivo que entre a tu cuerpo te va a ayudar a que mejores tu nutrición y lo va a absorber mejor tu metabolismo, perdón. Eso te va a ayudar bastante. Entonces, nosotros tenemos una bebida de aloe que te ayuda para desintoxicar tu cuerpo y te sientes genial cuando te tomas esta bebida de águila. Y pues, ya para terminar, te puedes inscribir a un reto de índice de grasa corporal. Estos retos son muy buenos. Estos retos te pueden ayudar a perder grasa corporal y al perder grasa corporal tú te vas a sentir más ágil, te vas a sentir más fuerte, te vas a sentir más despejado, te vas a sentir muy, muy, muy bien. Y pues, este es el final del video. Me dio mucho gusto saludarte, me dio mucho gusto compartirte un poquito de cómo puedes iniciar un estilo de vida saludable. Y posteriormente, si te metes al reto, nosotros te personalizamos, te damos una guía alimenticia, perdón. Con esta guía alimenticia tú puedes ayudarte para que tú puedas tener un resultado en un mes, cuatro semanas. Y en cuatro semanas tú vas a verte, tú vas a sentirte y tú vas a estar en la mejor forma, en la mejor posición que tú puedas verte, siendo tu mejor versión, obviamente. Y pues, la próxima semana haré una súper increíble entrevista a unas personas y lo voy a subir. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó el video, dale like. Si te gustó este video y si te gustó este canal, puedes suscribirte. Mi nombre es Cristian Contreras y nos vemos y hasta la próxima.